Hola, bienvenidas y bienvenidos a Lucinda Entre Libros, yo soy Lucinda y hoy les traigo un video que no es necesariamente sobre libros, es un Q&A, un preguntas y respuestas y es que hace unos días llegamos a 15 mil suscriptores en el canal y yo sé que para algunas personas puede que no parezca mucho, pero en verdad que para mí es muchísimo, sí lo es y estoy infinitamente agradecida y este tipo de dinámicas me hacen sentir más cercana a ustedes, entonces propuse que hiciéramos un preguntas y respuestas en mi Instagram y ahí les dejé una cajita para que me dejaran todas sus preguntas, si todavía no me sigues en Instagram te dejo aquí abajo todos los links para mis redes sociales y así estás al tanto de ese tipo de cosas y son bastantes, quiero contestar todas las posibles, así que vamos a empezar La primera que tengo aquí es de Javier, a.k.a. Iconoplasta, es una pregunta muy él y es ¿Comida que más recuerdas que fue descrita en un libro? Uno de ellos es definitivamente todo lo que hay en Rapsodia Gourmet de Muriel Barberi la mitad de ese libro son descripciones de comida porque trata sobre un crítico de restaurantes que está a punto de morir en París va recordando su vida y toda está ligada a sabores y aromas y texturas de la comida que le rodeó durante toda su existencia creo que la descripción del pan es un highlight para mí y también hay una descripción del mayonesa que si me conocen saben que la mayonesa y yo no nos llevamos, es lo peor que hay en este mundo aparte de la katsu pero este libro hizo que se me antojara la mayonesa por primera vez en toda mi vida y es por eso, por el trabajo de descripciones que hace Muriel Barberi y también hay una descripción que leí hace relativamente poco y está en Paradiso de José Lezama Lima como gran parte de ese libro rodea el tema de la familia, pues la comida en algún punto hace una aparición importante describen unas avellanas caramelizadas y no sé por qué se me quedó para siempre esas avellanas caramelizadas en la cabeza llegué a soñar con ellas mi Fer bebé de los libros de Fer me pregunta ¿qué es lo que más te gusta de Booktube? Fer es un ejemplo de lo que más me gusta de Booktube y al haber empezado a hacer videos y pues eso, son las personas, he hecho amigos para toda la vida mi novio lo conocí por Booktube, entonces definitivamente las relaciones humanas que he logrado hacer gracias a esta plataforma es lo que más atesoro Ligia me pregunta ¿tienes pensado publicar algún libro? ya veremos en algún futuro Lisbeth.gar me pregunta ¿qué libro marcó tu adolescencia? eso lo mencioné hace poquito, creo que en Twitter, cuando me enteré que Stephen Chubosky va a ir a la feria de Guadalajara ok, este, The Perks of a Beautiful Flower definitivamente fue un libro que me marcó la adolescencia y fue un acompañante de mi adolescencia lo empecé a leer justo cuando comencé la prepa, fue como el timing perfecto discípula de Atenea me pregunta ¿te gusta bailar? o sea, sí, pero, o sea, me gusta el teatro musical entonces en algún punto lo disfruto, pero eso no, eso no significa que sea buena bailando también ella me pregunta ¿cómo aprendiste a posar para las fotos? ok, wow, jamás creí que me iban a hacer esta pregunta ok, porque técnicamente es una pregunta que yo hacía hace 3 años y si le dan para atrás en mi Instagram se dan cuenta que como por años mi cara no apareció en mi Instagram porque no me gustaba que me tomaran fotos y después fui agarrando más confianza y es eso, es dejando que tus amigos y tus papás, tu familia te tomen fotos también me sirve mucho poner la cámara, la pongo en video, o sea, no necesariamente en ráfaga y me ayuda a ver mis ángulos y esas cosas también tenía que ver que me vi obligada a estudiar mi cara y mi cuerpo en teatro entonces tenía que saber como mantener una línea o qué cosas se ven bien en un escenario qué cosas se ven bien en las fotos eso me ha servido bastante para posar sinceramente, o sea, videos en YouTube literalmente, o sea, lo admito he buscado de que ¿cómo posar en fotos? cuando siento que estoy posando igual o cuando en verdad no sabía cómo estar en una foto si no fuera así como soldadito hay videos que son bastante, bastante informativos hay unos que no tanto, pero hay otros que sí sobre todo de YouTubers que yo ya veía y de repente hacen un video de ¿cómo posar en fotos de Instagram? y es como ¡guau! gracias por esta información y también, esto puede sonar tonto también, pero America's Next Top Model, o sea, la cantidad de... ¡guau! esperen, no traigo lentes puestos ¡guau! ok, esto se da una diferencia, no estaba viendo nada ¡guau! ok, pero sí, America's Next Top Model lo consumí mucho en su tiempo y una que otra lección de Targa Vance se me quedó para toda la vida y pues sí, eso, es teniendo confianza, usando ropa que te haga sentir bien Ni Ninja me pregunta ¿qué piensas sobre el lenguaje inclusivo? ¿qué es necesario? Luna Hold me pregunta ¿con qué canción, slash canciones, estás obsesionada últimamente? últimamente traigo mucho Here Comes Your Man de Pixies, no sé por qué Auri Rayuela me pregunta ¿ships favoritos? tengo muchos, creo, como buena lectora y consumidora de contenido pero ahorita estoy volviendo a ver todo Brooklyn Nine-Nine porque salió la quita temporada que de hecho ya estoy en la quita temporada, avancé muy rápido y me encanta Peralteago, o sea, Peralta, Santiago una Angélica María me pregunta ¿cuando te sientes triste, prefieres escuchar canciones tristes para el mood o alegres para cambiar el mood? es una muy buena pregunta y tristes para el mood, lo siento, soy Pisces, ok, no lo puedo evitar Dacastrejón me pregunta ¿materia favorita de tu carrera y materia que más odiaste? creo que mi materia favorita, o una de mis materias favoritas fue Arquetipos Literarios en el que, en esa leímos a Shakespeare, leímos Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth y La Tempestad en el momento en que la estaba llevando la verdad es que me fascinó y me encantaba ir a la clase jamás faltar, poner un montón de atención, hacer un montón de notas, o sea, eso también pero creo que es una de esas clases que hasta la fecha la sigo teniendo bastante presente en las cosas que leo hoy en día, mi manera de leer y analizar los libros y creo que es la que más ha permeado, esa y la de fuentes del teatro occidental han permeado bastante incluso en la manera en la que hablo de libros aquí y una clase que no fue dentro de la carrera, pero pues es durante mi carrera universitaria o sea, lo de que no fue en mi universidad, fue durante mi intercambio, fue la clase de historia de la lectura, que también era una clase que no me perdí ni una o sea, yo era una, o sea, yo era alguien de intercambio, o sea, conocen a alguien de intercambio que le preocupa ir a clase, casi no sucede, pero me enamoré de esa clase amaba asistir, o sea, era como, ya llegó el día en el que voy a esta clase o sea, ñoñísima, me encantaba anotar todo, tenía las actividades más padres y era eso, era una historia de la lectura, desde las tablillas de arcilla hasta los ebooks y los booktubers, cada clase era como un episodio de un podcast yes y de las que no me han gustado es, con todo el dolor de mi corazón la clase de edición de textos duró un año no era tanto que me gustara la clase, era que no era lo que yo esperaba y siento que aprendí más trabajando en una editorial en la primera semana de trabajar en una editorial que en un año de clase de edición, entonces, ajá Mal Atilano me pregunta, ¿por qué eres Team Jess? ok, esto es un tema muy largo, ok mi instinto de puberta era hacia Jess o sea, en cuestiones como meramente hormonales él siempre fue como, wow, me encanta, no, es el chico malo que le gusta leer definitivamente creo que es el más inteligente de los tres por eliminación, ¿Deen? no, yo sé que a gente sí le gusta bastante como que, ay, el primer amor, es todo guapo, es Jared Pladecki creo que Dean llegó a ser bastante tóxico para Rory en el sentido de que fingía ser una buena persona era como, o sea, pero yo soy de que a good guy, ¿sabes? o sea, soy todo cuero y lindo contigo ¿por qué me tratas así? pero en realidad no era bueno para Rory, no la dejaba crecer creo que solamente la arrastraba hacia atrás y eso lo ves cuando, sobre todo cuando ya va avanzando la serie y ahí pasan algunas cosas por ahí que dices es que él solamente la está manteniendo atrás la está anclando algo que la aleja del potencial que ella tiene y siento que no está a la par de Rory en ese sentido mientras que Jess sí era gacho pero mínimo era honesto acerca de ser una mala persona no se refugiaba en nada y Logan se me hace súper pretencioso o sea, típico niño rico que no es consciente de sus privilegios y Jess sí evoluciona siento que es de los tres el que más evoluciona y a lo mejor no soy team Jess en el momento en el que Rory está con Jess soy team Jess del Jess evolucionado escritor, editor, centrado que creo que es quien saca lo más auténtico en Rory Andromeda626 me pregunta ¿cuál es tu musical favorito? en este momento estoy obsesionada con Hades Town Fabiana ML me pregunta ¿te gusta cocinar? elegí esta pregunta solamente para tener la excusa de hablar de Bon Appetit si me siguen en Twitter saben que es mi obsesión del último medio año es un canal de cocina que está en YouTube donde hay varios presentadores que están en una cocina en Nueva York que se los juro que es como si fuera The Office en la vida real pero en una cocina me encanta el humor que manejan tanto las personas que están ahí como la gente que edita los videos y de aquí viene esto es que últimamente me he animado a hacer recetas de Bon Appetit y me han salido bastante bien y me ha gustado entonces sí me gusta cocinar y cada vez más N-Garcia27 me pregunta ¿en qué libro te gustaría vivir? es una pregunta que obviamente todos contestamos diciendo Harry Potter porque pues sí, claro que me encantaría ir a Hogwarts pero vamos a cambiarle esta vez y yo digo que me gustaría vivir en el mundo de los libros de Anna and the French Kids porque pasan cosas muy románticas sobre todo en Anna and the French Kids porque están en París como un internado y internacional es sí, quisiera vivir en ese mundo M-MT-AM me pregunta ¿qué consejo le darías a alguien que está a punto de entrar a la carrera de letras? no te dejes intimidar obviamente sí, tenle respeto a los maestros a las materias, a los libros pero no te dejes intimidar pasa mucho que cuando creo que en muchas carreras pero en humanidades al menos en mi experiencia el primer semestre o el primer año pasa que a veces sientes que el resto de los compañeros saben mucho más que tú porque eso están fingiendo a ser o gente que es muy pretenciosa o que te hace sentir menos porque no has leído este libro o ¿cómo que lees literatura juvenil? o ¿cómo te gustan estas cosas? ¿cómo te gusta esta música? o sea, gente que tiene un concepto muy alto de sí mismos puede ser un poco intimidante a la hora de entrar a una carrera así no pasa nada si no has leído un clásico no pasa nada si no sabes quién es tal autor o tal autora o si no sabes acerca de cierto movimiento literario vas ahí para aprender e intenta leer todo lo posible ¿ok? J.D.Martinez92- me pregunta ¿qué te gustaría que dijera en tu tumba? probablemente alguna frase de algún poema de Silvia Plath Rory-Miranda me pregunta ¿qué libro podría describir tu vida? The Bell Jar de Silvia Plath The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chavosky Charles of the Way Down de John Green creo que son libros que están muy cercanos a mi vida ah, y Simon vs. The Home Sapiens Allender M-E-I-G-M ¿qué podcast escuchas? escucho bastante el de Dear Hank and John literalmente lo estaba escuchando ahorita a mí te estaba preparando la cámara y me estaba maquillando y últimamente estoy escuchando mucho el de lo que callamos las violetas de Somos Violetas son unas chicas de Yucatán que hablan de feminismo está mi padre Andrea27NR me pregunta ¿alguna vez pensaste en The Hard Rock? ¿tú? no, jamás Mariana Montiel J me pregunta ¿té o café? té también ella me pregunta ¿te mudurías de Monterrey? sí Susana Larana666 me pregunta ¿me moché la pelona igual que tú? y se me ha hecho difícil lidiar con comentarios estúpidos ¿te pasa? no es que en verdad me vale y hay gente que me decía no, ¿cómo te vas a rapar? y ahorita me dicen ¿cuál se te ve bien padre? casi nadie me ha dicho nada malo acerca de cortarme el cabello dentro del mismo tema mis nubes delirantes me pregunta ¿cómo? ¿por qué decidiste tu cambio en el cabello? nada más o sea en verdad un día dije quiero el cabello corto me gusta mucho el cabello corto y dije pero lo quiero corto corto quiero un pixi cut y luego dije y dije y si mejor I go all the way y me rapo y luego mi video se borras rapándose en youtube y dije wow sí y ya le dije a Paz me voy a rapar después a la boda en mi prima y me dijeron ajá y luego si me rapé y ya Majo Padilla me pregunta ¿cuáles son tus planes para después de graduarte? espero no estresarte pues espero sobrevivir amicas Paz y Amador me pregunta temporada favorita de Enrique Famoso Latina la 2 y la 3 Esmeralda John Bajo Maqueda me pregunta libro favorito del momento The Song of Aquiles saga el cómic de saga wow y estoy en medio de Call Me By Your Name y ese me está usando bastante también Esmeralda me pregunta ¿cómo vas con los estudios? estoy en semestre sabático espero poder graduarme el cita semestre si no, no sé qué voy a hacer con mi vida Betrayed Moon me pregunta ¿harás algún día un video hablando sobre tu carrera? está en el canal de Alexi se los dejo aquí en el que Alexi y yo unimos fuerzas un día para platicarles de la carrera de letras creo que es un video bastante valioso porque aunque estamos en la misma ciudad estudiamos en universidades distintas y aunque sea en la misma carrera es bastante diferente entonces pues pueden ver nuestras dos perspectivas Alicia Clemente me pregunta ¿en dónde escuchas tus audiolibros? ¿y cuáles recomiendas? en la aplicación de Audible todavía no he escuchado muchos pero el The Becoming de Michelobama es una joya total o sea lo vale todo Clau-Gasab me pregunta ¿qué ha sido lo más difícil para continuar haciendo videos? creo que la constancia y la disciplina son muy mala para eso Blurie Sauros me pregunta ¿película favorita de Disney? Mulan totalmente Mulan es lo mejor que hay también me pregunta ¿youtubers latinos que más te gustan? Ana Sarili me encanta Ana Sarili la amo y mis tías pepiteo Jessica Baez me pregunta ¿cómo encontraste tu estilo para vestir? experimentando a los 11 o 10 años es cuando empecé a experimentar con colores texturas y siluetas que me gustaran ser una persona muy visual entonces empecé a tomar referencias de las cosas que veía a mi alrededor y jamás dejé de tomarlas sí o sea llegué a usar jeans con tutu arriba a los 12 años 13 años pasé por una época darks dejando eso o sea dejando mi estilo fluir y y jamás usando algo que no me guste por completo Laura Fernanda se me pregunta ¿películas de culto favoritas? que este término la verdad es que va evolucionando con el tiempo pero últimamente he estado pensando mucho en lo mucho que me gusta headers Carolina X ACB me pregunta ¿cuál es tu peso favorito? el cheesecake me pregunta ¿cómo has cambiado como lectora desde que iniciaste en YouTube hasta ahora? creo que leo muchísima más no ficción es algo que casi no leía o no leía en general muchísima más literatura contemporánea creo que leía bastante fantasía antes y creo que me ha hecho una lectora muchísimo más crítica pero también muchísimo más abierta Chulili de H me pregunta ¿tienes más libreros leídos que sin leer en tu librero? no lo sé y no sé si quiero saber hace poquito Clau hizo un video de contando sus libros sin leer y no sé si yo pudiera hacerlo no tengo el valor ni la energía María F34 me pregunta ¿el libro que te arrepientes de haber comprado? creo que ninguno en realidad no todos los libros que he comprado han sido una buena inversión incluso si no me han gustado luego otra persona lo puede tener entonces no creo que no me arrepiento de ninguna compra Xochitl-MRC me pregunta ¿tips para relaciones a distancia? valora los momentos que son a distancia no solamente cuando se ven en la vida real valora las conversaciones de Whatsapp los hangouts los memes todo eso eso también es parte de tu relación y hay que dar la misma importancia Bonnie.en.c me pregunta ¿qué canción mueres por escuchar en el concierto de Monfrance Sons? ya fue el concierto de Monfrance Sons el sábado pasado me moría por escuchar Tim Shell y fue todo lo que esperaba Hardcore me pregunta ¿tienes algún consejo para alguien que quisiera estudiar literatura pero se siente muy vieja? jamás eres muy vieja o viejo para estudiar algo para aprender jamás o sea tú dale Isa-69- me pregunta ¿qué serie convertirías en un libro? ¿y qué libro convertirías en una serie? siento que Gilmore Girls sería un buen libro contemporáneo y algo que me gustaría ver en adaptación de televisión uy estaría bien padre de The Song of Aquiles o sea como como una serie de La Guerra de Troya pero con esta visión de The Song of Aquiles estaría estaría bastante padre Ortiz Paulina tratanera en pregunta ¿tempora favorita de Gilmore Girls? mi temporada favorita de Gilmore Girls es probablemente la 2, la 3 y la 4 donde aparece Jess ahí y también una pregunta opinión de Gossip Girl hasta ahora ok tengo muchas opiniones sobre Gossip Girl si me siguen en Twitter lo saben saben mis frustraciones saben mi dolor saben que veo nada más un episodio de Gossip Girl al día si es que veo un episodio me encanta amo el chisme yo empecé a ver Gossip Girl cuando tenía 16 y la odié o sea vi como 3 capítulos y dije ¿quiénes son estos niños chiflados privilegiados de caca? y ya no no la vi y no sé por qué la empecé a ver ahorita muchos años después 6 años después y dije wow ok esto es lo mejor que me ha pasado en la vida o sea porque no pretende nada o sea es solamente chisme y gente millonaria los 2000 flip phones ¿qué más puedes pedir? nada odio a Adam Humphrey Blair Waldorf es mi pastora nada me faltará y me quiero tomar fotos en las escaleras del Met eso es lo que va hasta ahora tengo planeado hacer un video sobre Gossip Girl porque existe un book tag de Gossip Girl como termine la serie voy a hacer el book tag y ahí soltaré todas mis opiniones Odaly Sánchez 3 me pregunta ¿cuántos años tienes? creo que nunca lo digo tengo 22 yo mejor por ti yo punto D me pregunta ¿qué es lo más bonito que te ha pasado este año? pues lo más fresco que tengo de bonito que me ha pasado este año es el concierto de Mumford & Sons en verdad fue lo más precioso de la vida mi corazón está lleno sí lleno me dieron mucha felicidad son artistas que se ve que su trabajo es catarsis para ellos también y tienen las letras más preciosas y magníficas de los últimos años son letras que pertenecen en libros de poesía y que están leídos por los siglos de los siglos amén me encantan fueron lo mejor Janet Medina Ortiz me pregunta ¿tu perfume favorito? y no sé cómo pronunciarlo así que vamos a buscarlo porque no quiero ser el oso usé ese perfume desde hace un año más o menos antes de ese usé el Princess de Vera Wang eso era lo único que usaba no usaba otro perfume lo usé como por unos 5 o 6 años y por fin cambié a este otro era momento y ese es el perfume que Givenchy le diseñó a Audrey Hepburn es el que usaba Audrey Hepburn entonces por eso por eso lo uso y la verdad es que me gusta muchísimo Interdit 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 de Givenchy no estaba tan lejos l'Interdit de Givenchy ese es mi perfume favorito y es el que uso todos los días si alguna vez se preguntan ¿cómo huele Lucinda? así huelo como Leah Audrey Hepburn y ya eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado platicar y esas cosas espero hacer otro de estos videos pronto y pues sí nos vemos en el próximo video bye